Vamos a ver un patrón de guitarra que se toca en diagonal, que es la bomba. Y que consiste en alternar dos y tres notas por cuerda, es decir, 2-3-2-3. Y es que además, gracias a este patrón podemos correr un montón, pero esa no es la idea. La idea es que se puede tocar en muchos géneros musicales. Yo he tocado encima de esta base de bajo, que suena muy country y que tienes disponible en la web junto con la tablatura en chachiguitar.com, pero funciona absolutamente en cualquier género musical y consiste en tocar la escala pentatónica mayor en cualquier tonalidad por todo el mástil, de manera muy melódica y si quieres también muy rápida. Y recuerda que todas estas lecciones son compatibles con nuestros cursos de guitarra en chachiguitar.com. Una vez que compras uno de nuestros cursos, recibes un email para entrar a la plataforma de cursos con tu correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, verás el listado de tus cursos comprados. Si entras en cualquiera de ellos, verás las videolecciones, donde podrás descargar el vídeo si lo deseas, y la tablatura también. Recuerda que el acceso a tus cursos es para siempre. Fíjate en esta maravilla. Vamos a estar en Do y vamos a tocar la pentatónica mayor de Do utilizando el patrón 3-2, 3-2, 3-2, etc. Hasta donde lleguen las cuerdas de tu guitarra. Es decir, Do. Ahí tenemos el Do en el traste 3 de la quinta cuerda. Pues, donde está la raíz, tocamos tres notas. Es decir, traste 3, 5, 7. Que en intervalos es raíz, segunda, tercera. Y en la cuerda de abajo, dos notas, pero aquí, en el traste 5 y 7. Que en intervalos, esto es, la quinta y la sexta. Por eso es pentatónica mayor de Do. Porque tenemos en intervalos 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegamos a la cuerda de abajo, a la cuerda de Sol, lo mismo. Ahora tocan tres notas. Y fíjate que son exactamente las mismas notas. Do, Re, Mi. ¿Qué es esto? Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Llega la cuerda de abajo. Por compensación de la segunda cuerda, aquí, 8 y 10. Fíjate que en este set de cuerdas lo mismo. Intervalos, raíz, segunda, tercera, quinta, sexta. Cuando llegamos a la primera cuerda, tres notas por cuerda. Tres NP, que puedes encontrarte por ahí. ¿Has visto? Entraste 8, 10, 12. Ya no tenemos más cuerdas. Ahí se nos acaba la secuencia. Fíjate como hemos ido diagonal desde este Do a este Mi. ¿De acuerdo? Do en la quinta cuerda. Repetimos el patrón. Tres notas. Do. Repetimos el patrón. Tres notas. Ahí se nos acaban las cuerdas. No tenemos más cuerdas. ¿De acuerdo? Así que, si quieres hacerlo descendente, lo mismo. Ahí, tres notas por cuerda. Donde ahí tenemos la raíz. Do. 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 Y si quieres... Porque no hemos dicho que es dos, tres, dos, tres. O tres, dos, tres, dos. Como quieras verlo. Tres notas por cuerda. Dos notas. Do. Ahí tenemos la sexta. La quinta. Do. Importante. Esto lo transpones a cualquier tonalidad. Fíjate. Sin mirar el mástil. ¿De acuerdo? Tenemos ahí la raíz. No sé qué nota es. ¿De acuerdo? No lo sabemos. Pero sabes que el patrón es tres notas. Dos notas. Suena bien a pentamayor. Ahora bajo. Tres notas. Dos notas. ¿Has visto? Ahora bajo. Ahí. Ahí. Resulta que estábamos tocando la pentamayor de sí. Por supuesto, todo esto lo puedes combinar de manera vertical con las posiciones, tanto de escala mayor, de pentatónica, lo que quieras. Y te voy a dar un bonus al final. ¿De acuerdo? Así que, como he tocado sobre una base como muy country, tengo que decir que en la cuerda, en la línea de tres notas, donde tenemos ahí primera, segunda y tercera, ¿vale? Lo que he hecho es que entre el intervalo de segunda y de tercera, si no digo nada, tercera mayor, aquí en medio está la tercera menor. Por eso le he dado ese rollito country, rockabilly, etc. Por eso he hecho en intervalos uno, dos, tercera menor, tercera mayor. Esto es uno, dos, tercera menor, tercera mayor. Por eso el... ¿Ves? ¿De acuerdo? Pero te ayuda, no pienses en cuatro notas por cuerda. Piensa en tres notas por cuerda e irás mucho mejor. Cuando he pasado de aquí a aquí, el truco es tener claro el do. Estás en do, localiza el do en la segunda cuerda, si te quieres pasar un registro más alto. ¡Ah, do! Tres notas. Patrón. Se te acaban las cuerdas, utiliza, por ejemplo, la verticalidad. Penta. Ahí he utilizado la pentamenor. Penta. Ahí está el do. Tres notas por cuerda. Dos notas. Tres. Tres. ¿Ves? Y no hay que correr tampoco. Aquí porque la base me lo ha pedido, ¿vale? Pero es una secuencia muy melódica. Aquí lo estoy tocando con dos notas, pero si quieres correr, utiliza esto. Este fingering, ¿de acuerdo? Ahí se me ha ido. Penta menor. ¿Vale? Puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. ¿De acuerdo? Repito. Fingering. D2. Finger in. Esto. Pentatónica menor. Pentatónica mayor. Prueba otros acompañamientos, backing tracks, te puedes loopear con una guitarra sola y prueba la pentatónica mayor. Ya verás, canciones de los rolling, en fin, de lo que se te ocurra. Y no corras, ¿vale? Vete despacio hasta asimilar la secuencia, el patrón, e intenta ser eso, melódico. ¿De acuerdo? Y de vez en cuando te pegas a alguna carrera, algún run, como dicen los anglosajones. Así que nada, ya sabéis, todo esto, súper, súper compatible con nuestros cursos de guitarra en chachiguitar.com para que les eches un vistazo, siempre disponible para ti. Y nada, espero que te haya gustado, compartir este vídeo con todo el mundo, que nos hacéis mucho bien, y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego, chao.